La verdad que hoy es una noche muy linda, donde pudimos compartir con nuestros clientes, amigos. Nosotros tenemos un cubo muy chico, donde tenemos una capacidad de 20 personas, pero siempre tratamos de dar lo mejor. Y este fin de semana la propuesta se basó en una carne asada de cordero a la cerveza negra, acompañado de una tortilla suiza, que la verdad que hacían una buena combinación. De entrada planteamos una polenta grillada con tomates cherry y hay unas láminas de queso parmesano, que la verdad que acompañó muy bien. Y de postre una frutillita con crema para cerrar este menú, que intentamos que la gente se vaya contenta, se vaya satisfecha. Y bueno, esta propuesta que nació, nacerla cada 15 días, 20 días aproximadamente. Y la verdad que muy contentos porque la repercusión que tenemos, y siempre la gente acompañando esta idea, esta propuesta. Nosotros cocinamos, como te digo, cada 15 días, 20. Hacemos con un amigo que es Alfredo, que es chef. Y bueno, la verdad que lo disfrutamos mucho. La vez pasada también habíamos hecho otros platos, que eran un desafío para nosotros. Y bueno, siempre estas cosas nuevas que van acompañadas de nuestras variedades de cerveza, todos nuestros estilos que tenemos en Canilla. Donde la gente puede venir, compartir una noche muy amena, muy en familia. Donde está todo muy distendido, es un lugar reducido. Y un lugar donde la verdad que se puede charlar, se puede compartir. Y termina siendo un vínculo muy ameno y muy social, ¿no? ¿Qué me puedes contar sobre la cocción? ¿Cuánto tiempo es el cordero? Sí, la verdad que nosotros en esa cuestión de la tarde que venimos preparando todo, porque bueno, el cordero lleva un sellado en parrilla. Luego de ese sellado en parrilla tiene dos horas y medias de horno. Y bueno, la verdad que hay una producción y un tiempo importante. También lo que es la preparación de la... Aunque parezca algo sencillo la polenta, pero tiene su tratamiento. Porque se hizo de manera... a la manera italiana. Donde se la dejó reposar, se dejó que la humedad se extraiga naturalmente. Entonces, bueno, muchos pasos que hacen que el menú tenga su complejidad y tenga sus cuestiones también de aromas, sabores y tradiciones, ¿no? Porque acá combinamos un poco... La idea es pensar en los países. Y bueno, mezclar Italia, Suiza, Alemania. Y bueno, siempre estos menús típicos que nos llevan un poco por todo el colorido de los distintos platos. Y bueno, la verdad que lo disfrutamos mucho. Pese a que hace la tarde que estábamos preparando todo, pero lo hacemos con muchas ganas, con mucho amor. Porque creemos que el espacio y al hacer pocas personas, al hacer un público reducido, se puede compartir de esta manera. Y charlar de esta cuestión gastronómica que un poco nos atraviesa a través de la cerveza y las tradiciones también que tiene nuestro pueblo con la cerveza, con las comidas típicas. Y bueno, tratar de revalorizar y buscarle esa vuelta de rosca a una propuesta que, como te digo, se hace cada 15, 20 días y nunca es un menú fijo, siempre va rotando. Y lo hacemos porque nos gusta, porque tenemos ganas y para compartir, ¿no? Para la gente que por ahí está viendo esto, le dije, ah, bueno, lo voy a tener en cuenta. ¿Cómo hacen? ¿Se fijan las redes? Bueno, nosotros nos manejamos mucho en las redes, en el programa Alfredo cada mañana, siempre sale los miércoles, los jueves sale la propuesta. Estén atentos porque la verdad que 20 cupos se llena muy rápido. Y bueno, también hay un teléfono que es el mío, que figura ahí, que nos llamen, que nos pregunten. Y bueno, contactarse a través del Instagram también. cerveza.etel, que la verdad que lo trabajamos mucho. Y bueno, y por ahí sí nos respondemos rápidamente a otros pedidos, que nos sepan esperar, pero el tema de la comida, queremos también estar presente y que la gente se pueda enganchar con este espacio para compartir entre amigos y hacer un espacio cervecero y que tenga ese carácter social de compartir entre todos.